hola chicas y chicos qué tal bienvenidos a mi canal en este tutorial os voy a enseñar cómo quitar la marca de agua para utilizar el programa filmora 9 yo en este caso no lo tengo aquí en el escritorio hablo del wonderser filmora 9 para el que no lo sepa hay que pagar para que no tengamos marcas de agua en los vídeos que nosotros editamos y producimos con este programa voy a enseñar un ejemplo vale para este vídeo que yo lo estuve editando mesa al final la marca de agua está va a quedar durante todo el vídeo ok esta marca de agua al final pues se reduce la calidad del vídeo y no nos permite editarlo a nuestro gusto para quitarla pues bueno tenemos una opción que es básicamente pagar como todos estos programas lo único que buscan es que paguemos obtener un beneficio para que nosotros podamos editarlo y quitar la marca de agua este vídeo lo voy a tirar a la basura pero existe un método para solucionar este problema y que no nos aparezca la marca de agua en nuestros vídeos para ello lo que vamos a hacer primero es coger este link que es nuestra continuación y os pondré en la descripción del vídeo vale lo cogemos y lo ponemos en el navegador si se quiere descargar ya está descargado vale se descarga en formato ultra que es el formato de los libros gracias a los libros gracias al link y luego irán a descargar de chrome recoger el truco primora lo voy a cortar y lo voy a traer al escritorio bueno pues una vez lo tenemos simplemente lo tenemos que abrir esto lo voy a cerrar también lo tenemos que abrir y vemos estos dos archivos vale estos dos archivos son clave son los que vamos a copiar nosotros ok los que vamos a copiar en el archivo de filmora vale para ello el siguiente paso va a ser buscar el filmora vamos a ir a la ubicación del archivo este es el acceso directo así que vamos a ir ubicación del archivo del acceso directo y nos encontramos con esto que es toda la interfaz del filmora vale entonces no sé tenemos que prestar mucha atención a todo esto a la localización y etcétera y lo que vamos a hacer básicamente es copiar estas dos cosas de aquí y las vamos a arrastrar aquí vale en mi caso yo ya las tengo así que le voy a bueno vamos a omitirlos porque yo es que ya los he copiado yo ya los tengo metidos así que lo voy a omitir ya está ya estaba aquí como podemos observar vale uno aquí el otro aquí una vez tenemos esto ya simplemente lo tenemos que cerrar cerramos esto de aquí también buscamos el filmora en nuestro ordenador y lo ejecutamos como administrador esto es muy importante para hacer efectivos los cambios que acabamos de realizar vale le damos que sí y ahora el filmora se ejecutará con los cambios que hemos producido con otros programas que hemos metido el resultado evidentemente es positivo o sea ahora los vídeos ya nos van a salir sin marcas de agua ok os voy a enseñar un ejemplo porque yo lo hice hace varios días pero voy a enseñar un ejemplo mismo es el vídeo que acabo de tirar con la marca de agua pero aquí está el vídeo que hice a posteriori después de realizar los cambios vale como podéis observar ya no hay marca de agua y esto nos pasará para todos los vídeos a partir de ahora ya no será necesario que tengamos que pagar para evitar la marca de agua si es ha gustado el vídeo darle un buen like suscribiros a mi canal y deja vuestras dudas en los comentarios si es que las tenéis nos vemos en la próxima hasta luego